Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar reaccionando a la caja G del 2023 de Hot Wheels Y pues bueno, vamos a ver que nos espera esta cajita, vamos a ver que encontramos, que novedades nos trae para nosotros los coleccionistas de autoescala Y pues bueno, acompáñenme, este es el Super Treasure Hunt de esta caja, este de Gas Monkey Y obviamente el TH que es este carrito, vean Es el TH básico, ahora si, acompáñenme a abrir esta cajita y ver lo que nos espera este año y esta cajita para nosotros los coleccionistas Y ok, aquí ya está abriendo la caja que vamos a reseñar el día de hoy Y vean, ahí ya podemos ver algo interesante en la esquina, pero ahorita vamos a ponernos atención en este que es el RIS & CLIP Que es el TH básico de esta cajita, vean, está bonito el color también, vean por ahí se puede ver un poco la flama Por ahí las bicis traseras que le dan un toque especial y deportivo a este carrito Y pues bueno, aquí lo tenemos, vamos con el que sigue Después tenemos esta Nissan Patrol Custom Es como una Nissan de policía, después tenemos este bonito Nova Wagon Geyser en color morado, también muy bonito Ya tenía rato que no salía esta variante Y vean, tenemos otra vez el de Liberty Work, el LP Super Silhouette Nissan Un Subaru que no puede faltar, en blanco Y aquí tenemos este que vuelve a salir aquí, es el Yellow Submarine, salió en la caja anterior Si no han visto el video se los dejo aquí en la descripción Tenemos este Challenger SRT Demon en color azul, para todos los amantes del Charger Tenemos esta patinita de Tony Hawk, vean está muy bonita para los que la coleccionan Vamos a tener una nueva variante Después tenemos este que es el Track Manga, ya súper conocido Este Porsche que va a estar increíble, que obviamente no puede faltar en mi colección Viene en esta casa también, también viene en la anterior Tenemos esta que es una Mazda Repu Ya tenía rato que no se veía esta variante Después tenemos este que es el Gota Go Vean, de Experimotors, la verdad desconozco, ya no me acuerdo que hace Después tenemos este que es el Roadster Bit Tenemos un Bentley, vean tenemos el Bentley con tener tarjeta 3 Vean, estoy viendo que sus tarjetas vinieron un poco dobladas de ahí, justo de esa parte Pero vean aquí tenemos esta Honda, muy bonita también esta moto Para todos los amantes y coleccionista de motos Y de hecho pertenece a una colección exclusiva de motos Así que agárrense este año, vienen muchas motos variadas Espero vuelvan a sacar las Ducati que estaban increíbles Esta Nissan Patrol Custom también, dos vienen en esta caja Otro Porschecito, pero este es de Magnus Walker Dos Subaru también vienen en esta caja, vean aquí está el segundo Otro Liberty Walk, este Nissan Silvia Vamos a ver, tenemos otra vez esta variante del Que dice Civil Tunic, pero en verde Tenemos este Mercedes-Benz También está bonito, esta nueva variante Un nuevo casting creo, de hecho Tenemos este que fue de mis favoritos Que es el Dragon Wagon Para poner tu Lego, vienen dos en esta caja Vean, es hora color azul Pero obviamente el clásico es el rojo Después tenemos este bonito Corvette Stingray del 72 Muy bonito Aquí otra vez el TV Series Tunic, pero en verde Tenemos este Honda CRX Para todos los amantes de los carros japoneses Pues aquí tenemos otro japonés en esta caja Después tenemos el Taycan Que no es mi Porsche favorito Pero pues no puede faltar en la colección obviamente Este que son para Mega Bloks también El Breaking Trails La verdad es que esos de Mega Bloks me están costando bastante Tenemos el Track Manga Otro Porsche de estos Que es nueva variante Después tenemos por aquí Un Mustang Para cuarto de milla Es un Funicar Vean, está bonito en esta variante Morada Con esos tampos muy llamativos Después tenemos por aquí El nuevo Nissan Z En una variante roja La verdad se ve muy bonita Otro Batimóvil Obviamente Vean En un tono como vino Entre vino y café La gelatina la tenemos de nuevo Vean Ahora la tenemos en color rojo Y obviamente tenemos Otra moto de estas de Honda Y pues bueno Vamos a ver Que nos espera La parte de atrás Tenemos Otro Batimóvil Para los amantes de Batman Vamos a tener dos en esta caja Pero ya saben que Estas cajas vienen ya variadas Otro Corvette Tenemos este Que si no me equivoco Es un Rally Speed Algo así Rally Speed Muy bonito Es un carro de Rally Otro Honda Civic Bueno creo que es el primero De esta caja Si es el primero de esta caja Tenemos Esta Baja Bison Este nunca lo había visto La verdad Creo que es nuevo Casting Vean Tenemos tres Batimóviles En esta caja Aquí ya salió El tercero Vean Tenemos un Fiat 500 La verdad ya tenía rato Que no salía este casting Vean Está precioso Obviamente Este si no puede faltar En mi colección Lo voy a buscar Tenemos otra vez La nave de Star Wars La Land Speeder Otro de estos Mercedes AMG La verdad este se me hace Muy bonito Yo creo que lo voy a conseguir También para mi colección Después tenemos este Que es el Iron Ton Que se transforma Como en avión O algo así Tenemos otro Como de Rally Vean Después tenemos otra moto Pero esta obviamente Es diferente Es una Ducati Vean Esta es una Ducati De hecho Está un poco rara Pero no puede faltar En la colección Para los que coleccionan Motos Un autobús Un Viper Un Viper Un Viper convertible Otro Corvette Este ya es el segundo De esta cajita Tenemos este Ford Escort La verdad no soy tan fan De este carro Tenemos este que les digo Que la verdad desconozco Creo que es nuevo casting Nunca lo había visto yo O no recuerdo Tenemos otro de estos Tunit Creo que ya está bien En cuatro en esta caja O tres Algo así Este Jeep Wagon Air En color negro Se ve muy bonito Otro Corvette Gran Sport Otro Viper También Para los amantes de Viper Pues van a venir Dos en esta caja Así que Atentos en sus caserías Otro de estos Ford Escort Tenemos otra gelatina En color rojo La verdad Este es un bonito casting En la gelatina Les recomiendo Que le den la oportunidad De coleccionarla Otro Civic Esta que es la 70 Van En variante Habrá como azul Marino Un Pagani Guaira Vean Este Pagani Guaira En azul también Se ve muy bonito Otro Mustang Funicar También está Pues bonito Este casting Tenemos un Audi Noventero Otro Pagani Vean Viene entonces En esta caja Para los amantes De los Hipercars Y tenemos También Este Baja Howler La verdad Que esta caja Se parece mucho A la F Vean Aquí tenemos De hecho El Super Treasure Home De la caja anterior Que es la F Tenemos Este Tesla Model G Tenemos Otro De Gas Monkey Que este es El Super Treasure Home De esta caja Lamentablemente A nuestro amigo No le tocó El Super Treasure Home Pero De todos modos Muestra El básico Tenemos Tenemos este Que es como Con paneles Solares Este camioncito Que también Ya tenía rato Que no salía Y pues creo Que es el último Este Ford Ranchero No salía